¡Muy buenas a todos fieras! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Star Souls 3, después de bastante tiempo. La verdad es que bastante tiempo, porque ya según salió, el muchachete 4 lo ha dado un poquito de lado. Un poquito en el canal, pero mientras ha estado subiendo un poquito de nivel. Vale, vamos a hacer un par de cositas después de derrotar a Aldrich. Se nos abrieron un par de caminos, pero quiero ir a mirar esto, que si os acordáis, fue una zona que dijimos que íbamos a visitar después, y al final avanzamos tanto que nos metimos en el jefe. Y me gustaría ir a echarle un vistacillo. Quiero ir a echarle un vistacillo a ver qué es lo que hay. No, tardamos mucho, tampoco. O sea que no hay problema. Los vecinos dan golpes a las paredes, se aburran mucho. Vale, aquí dijimos que no había nada, ¿no? No, no había nada. Vale, perfecto, vamos a bajar. Como veis he cambiado de arma, porque me apetece cambiar, aparte que tiene bastante más fuerza. La potencia de ataque es bastante mayor. No sé si se le saca 60 o 70 puntos de fuerza. Cambiar un poco. Eh, ¿por qué... ¿Por qué huís? ¿Qué vais a hacer? ¿Por qué huyen? Me hace mucha fuerza, pero claro, tarda mucho en atacar. Bueno, bueno, no está mal, no está mal. Tenemos que acostumbre una otra espada que no sea la katana, para variar un poco. ¡Aquí, cabrón! ¡Aquí, cabrón! Bueno, si no me ataques, ya... ¡Te mato yo! Es muy lenta, a mí me gusta las armas un poco más rápidas, pero bueno, para cambiar un poquito. ¡Ups! ¡Ups! ¡Que ha fallado! ¡Vamos! 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 ¡Vale, perfecto! ¡Fragmento grande de titanita! ¡Vale, está guay! ¡Está guay! ¡Está guay! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Cómo me mola estos juegos! están así tan... no sé. Me mola, tío, ya está. No hay más historia, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Así ya está? ¿No hay nada más? Me esperaba que hubiera algún objeto. Vale, vamos a ver qué nos reserva esta zona. Ah, una hoguera. Ah, está malo. Mazmorra. Vale, esto lo puedo abrir y se abre por el otro lado. Vale, perfecto. Hora de mantener la calma. ¡Qué susto me ha pegado el cabrón! ¡Eh! Me ha metido un manotazo, tío. ¡Uh! Un bicho nuevo. Me da muy buen rollo ese bicho. Con el ruido que está haciendo además andando. Además, me parece que he visto algún vídeo de este bicho y es que según te va mirando, te reduce la vida, hija de puta. Hostia, pero es que encima me deja sin vida. Hostia, de estos vamos a tener que pasar un poco. ¿Qué coño me está persiguiendo, tío, que es tan grande? Vale, tenemos un bicho raro. Vale. ¡Hola! ¡Qué hijo de la grandísima puta! ¡Qué cabrón, chaval! Eso no me lo esperaba para nada. Hostia, chaval. Esta zona es un poco chonguita. No puedes dejar que te vaya quitando vida. Tienes que ir a matarla, pero a la voz de ya. Pero a la voz de ya, tío. Mira, vamos a cambiar el arma, ¿no? Es que no estoy a gusto con esta. Podría poner esta, pero es que esta tampoco tiene mucho ataque. Es que me gustan más las armas rápidas, tío. A ver, vamos a dejar que pase. Bueno, el gobierno no nos ha quitado todo. Ah, bien. Ahora me has recuperado. Soldador. Vale. Cuidado con enemigo. Padrón, no me voy a pesar a pillar. Cuidado con enemigo, yo pensé que se refería a la pava. Vale, tenemos que cargarnos a esa rápidamente, tío. ¡Hala! ¡No! ¡Hala! ¿Qué me estás contando? Hostia, tío, pero bueno, ¿esto qué coño es? ¿Esto qué broma es? Hostia, chaval. Hostias. Hostia, qué rayada, chaval. ¡No, no, 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 no! Cagada monumental, no lo siguiente. Al menos no hay nada vivo. Bueno, sí. Ahí hay uno vivo. ¡Oh, Dios! ¿Eso? ¡Uh! ¡Hostia, Pedrín! ¡Ahí hay otro boss! Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Ahí tenemos un bicho que lo va a atacar. En cuanto no lo descuidemos, no. Hostias. Hostias. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, vamos a ver. Esto es un problema serio. A lo que dices. A ver, vamos a ver. Hostia, que se recupera muy despacito, tío. Muy, muy despacito. Bueno, tengo flechas de sobra. Vamos a atacar a estos. Estos son fáciles, pero... ¡Una polla! No les quito nada. ¿Cómo es posible que les quite más con las flechas que con las espadas, tío? Bueno, vale. ¿Y tú qué? Sí, este también se despierta. Vale. Cerrado. Perdón. Cerrado. Vale. Y a ti, amigo, ¿cómo te abrimos? Bueno, de momento no me interesa demasiado, así que... No entiendo como le puedo quitar más con las flechas que con la espada, que tiene más potencia. Es un sinsentido. No os estoy mirando, yo creo que si las miras es cuando te quitan vida, realmente. Mira, ¿qué pasa de ti? Mira, pasa de ti. Hija de puta, pero ahora no puedo moverme de aquí. A la vega. No me jodas que vienen. No me jodas que vienen. No me jodas que vienen. Lo suyo sería que me tienen aquí. Parece que se han enlado. Vale, que os den por el saco. Ahí voy a estar. Para mataros, no jodas. Adiós, hay otra ahí. No se abre por este lado. Joder. Tengo que ir allí. Si allí no hay nada. Vale. 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 Perfecto. No hay que comprar más flechas, ¿eh? Está poniendo nervioso el ruido de su caja. Uh. No te muevas, ¿eh? No te me levantes así sin avisar Vale Ahí yo creo que no puedo bajar Entonces Pero ahí hay cosas, tío Vale, volvemos a un muro ilusorio Pues no lo es, ¿no? ¿Y este? No, tampoco ¿Y cómo bajo yo ahí? Yo no sé si es que necesitamos una llave o algo Pero de momento no podemos ir a ningún lado Así que nos vamos a ir Nos vamos a ir Porque de momento no hay nada que hacer aquí Así que nada, vamos a seguir el camino por donde derrotamos a... A... Creo que sí Aquí estamos en una nueva zona más Mordor Bueno, vale Pues vamos a seguir... Por esta zona a ver qué encontramos A seguir avanzando en la historia ¿Avanzando en la historia o no? Lo mismo no vamos a ningún lado en particular Ahora lo veremos Vaya, como moleste gente también, ¿eh? O lo hago pero un cacho Vale, vamos a ver Vamos aquí, por ejemplo Por este lado Ah, que me llevaban los dos al mismo sitio Ah, bueno, vale ¿No? Sí, tiene pinta Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí Vale, ya veo que nada Ya veo que nada Bueno Pues nada, vámonos Sí, solamente eran dos ascensores Vale Pues vamos a subir por aquí Ajá Anillo de la princesa de la luz solar Y... Ese anillo... A ver, que lo vea Este No, este no es Aquí Restarce los PS de forma gradual Uh, esto mola, tío Esto mola Princesa de la luz solar La hija mayor de... V-Wing O sea, de Wing El primer señor El anillo está ligeramente caliente Como un rayo de sol Y le establece gradualmente los PS Hostia, pues esto me mola, tío Esto me mola mucho A ver Los 100 pesos del equipo Aumenta el ataque Potencia el ataque mental El ataque persista Potencia ligeramente el estrés Y ocupar Eh... Creo que voy a quitar este Si, princesa adelante Por tanto, tristeza Visiones de cofre ¿Dónde? Hijo de mi vida O sea, aquí en el cofre Hay un cojín Pero... Nada más Vale, o sea que aquí tampoco tenemos nada Vale Vale, tenemos que ir a otra zona Vale, que eso también lo he visto Ah, tristeza Vale Tenemos que ir a otra zona Joder, me parecían unos ojos ahí, tío Al fondo Ah, mierda Llego tarde No me quiero tirar No vaya a ser que pierda vida Vale Vale, bajemos Vale Vale Vale, pues nos vamos Y tenemos que volver A principio del todo Si no me equivoco No, esto también lo he visto por vídeo Tengo que Spoilearme un poquito Para ver Por... Por donde se va Y lo que hay que hacer Porque ya vemos que aquí No hay mucha más No hay tutir Ah, no Miento Miento Tengo que ir por otro lado Que luego lo voy a enseñar Si no descubrimos aquí nada Tengo que ir a enseñaros un sitio Donde fui Ahí Avancé un poquito Por mi cuenta Pero no, muy poquito No era una cosa No era una cosa Exagerada Perdón, el vecino Está por ahí dando pena No creo que lo escuchéis Pero bueno A menos que tengáis un oído Fino, fino Pero si no No creo que lo escuchéis Me da la sensación De que quemas Opa No se lo golpeé Anda, mamón A ver los caballeros estos Vale, vale, vale Relájate Muchacho Eh, bueno ¿Qué pasa con tu escudo? Eh, machote Y mira, sí Sí se va recuperando vida Sí Despacito Pero bueno Oye, por lo menos En lo que te das un paseo Y tal Bueno, un paseo O otro, me entendéis Pues te vas recuperando vida Pero andando también recupera Sí, también recupera Vale Vale, eso ni me molesta Matarle El que está por allí tampoco Teníamos que venir aquí Un segundo Cuidado con anciano Qué anciano Hora de antorcha Rastros de sangre Vale Ah, lo he conseguido Bendito sol Hora de alegría Vale, perfecto Espérate Un segundito Ah, rompo lo de atrás Y lo de la reja Bien Vale, vamos a hablar con este Espérate Y si me acerco directamente No No hace nada ¿Qué es rompo? Unkindlado ¿No eres un señor Seeker? Seguir a la base De la alta Y si ¿Esto no es la llamada De tu tipo Desde la edad? Sí, hija de mi vida Pero Ya me cargaba Dos ¿Y este? ¿Qué es la tierra? El señor El señor Debe ser Mi querido Princesa Lothric La feina de botos Y ya está No Jefazo Jefazo Tenemos jefazo Señores Debe ser No lo he quitado mucho, ¿eh? Ufff ¿Qué me estás contando, chaval? ¿No? ¿Claro que es un vento? ¡Este hay un vento! ¡Las minuas! ¡Vamos! ¡Las minuas! ¡Gracias! ¡No! ¡No! No, no! Cuidado. ¡No! No, 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 no. ¡No! ¡Tifad, chavゆ! ¡No! 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 ¡Ah, mierda! Vale, 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 vale ¡Uf! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Boah! Vale, toma por culo Hostia, chaval Esta no va a costar, no va a costar Vamos, mamón O mamona, lo que seas Es que no entiendo por qué da patadas, tío Vaya lo que es A ver así Hombre, le hemos hecho bomba, eh, le hemos hecho bomba A folyá A folyá A folyá A folyá A folyá A correr, a correr, a correr un poquito. ¡Ah, cabrón! No me acordaba de eso otra vez. ¡Me cae, Windy! Me juro, por si acaso. A ver. A ver, no vamos más. ¡Ah, otra vez! Joder, no la tiro ni una. ¡Vaya por Dios! Joder, no me da igual. ¡No! Vale, 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 vale. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! Vale, el truco está cerquita, tío. Si está cerquita no hace el combo ese súper largo de... ¡Uh, se vuelve a la hoja! Vale, 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 vale. Vale. ¡Oh, chaval, madre mía! ¡Hostias, cuánto, cuántas armas me ha dado, tío! ¡60.000! ¡Uh! Mola, tío, mola, mola, mola. Colocar, ¿qué? Está pitando por allá el móvil. No sé dónde lo tengo. Lo he dejado por ahí, según me he levantado y ahí se ha quedado. Se corta el cuello. Se corta el cuello. ¿Qué es eso? Ya veo. O sea que tenemos nueva zona. Y nueva hoguera. Todavía tenemos que ir a otra zona. Que os quería enseñar. Espérate, voy a subir un momentito a ver qué hay. No, pero sí, sin duda estamos en otra zonita del juego. Ahora empieza lo bueno. Ahora por el buen trabajo. Ahora empieza lo bueno. Ah, zona segura. Sí, una zona segura. Con un diagón, una espada y un caballero de esos. Sí, sobre todo zona segura. Eh. O zona segura donde estamos. Retrocede. Aquí no. Vale, vale. Uy, guau. Uy, digo la picho, verás. Bueno, hay mucha altura. Vale. Pues os voy a llevar donde... Vamos a ir mañana. ¿Dónde... ¿Dónde era? No, esto no era. Era aquí. Era aquí, me parece. En la tumba abandonada. Tenemos que ir a cierto sitio que creo que hay otro boss. Creo que hay otro boss. Y que lo haremos seguramente mañana. Así que... Sí, me parece a mí que es este, sí. La verdad es que os tenéis que acordar que en uno de los vídeos llegamos a esta zona y había un... Un gusano gigante ahí. Vale, pues... Murió. Entre terrible sufrimiento. ¿Cómo? ¿Os acordáis del arquero? Es asqueroso... Que mía, ya me está... Ya me está cortando el cabrón. Me puse de... Me colé, no sé ni cómo, detrás del gusano. Y empezó a remeter el arquero contra el gusano. Intentando dispararme a mí. Al final moré. ¿Y veis esa puerta de allí? Del fondo. Pues eso yo creo que es un boss. Así que... Eso lo veremos en el vídeo de mañana. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. De nada me gusta, favoritos. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo.